Toda historia tiene un comienzo. Un comienzo. Tal vez podría tener alguno. Alguno que ahora desconozco. No sé quién soy, ni dónde estoy, ni qué es lo que hago aquí. Y pienso. Cuatro paredes, una silla, una mesa, un cuarto de baño, un par de cortinas y eso es todo. Me son las 7.35 de la mañana y todavía me invade la presión del insomnio. Lo único que me mantiene vivo es esa luz que ilumina las frías sábanas de mi cama. Me gustas, me gustas y te doy la espalda. Está todo lleno de contradicciones. Necesito tu luz pero solo quiero las sombras que provocas. Tengo una realidad pero todavía sigo soñando con otra. Quiero salir de aquí pero sigo pensando. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Qué me miras? ¿No me conoces? No me conozco. Me esfuerzo por intentar recordar aunque todo lo que recuerdo lo envuelve una leve niebla blanca. Quizás antes era alegre y feliz. Son. Conocer a la calle emocionando. Se encuentran en un slate web radio. Comunicaciones con el registro de la en curso de la pierna. Comunicaciones con un señor moderation Play mistocberến. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay nadie a mi lado En el fondo nunca he conocido a nadie Vamos, venga Corre al suelo Recolócate más rápido Corre, recolócate más rápido Así quieres llegar a algo Vamos, vamos, vamos Una vez más Recolócate y sigue Cuatro paredes Una silla Una mesa Un cuarto de baño Un par de cortinas Y eso es todo Tengo miedo Y pienso Un par de cortinas Un par de cortinas Un par de cortinas Un par de cortinas